Cabe recalcar, yo siempre tengo el problema, yo me duermo y por algún motivo me levanto en la madrugada una hora y me vuelvo a dormir ¿Qué coñazo? Eso a mí también me pasa de vez en cuando Es horrible, es horrible, es asqueroso Entonces yo en mi mal trip dije, este está hablando con una española, se está levantando Hablar con una española de madrugada ¡Ay, maldito Juan! ¿Qué cosa? No, venga tú, ahorita es el momento en el que más contacto con gente española tengo, en ese momento yo es que no me hablaba con nadie Yo era esa española, bebé Era yo ¿Tu reina o tu ruina? ¿Tu reina o tu ruina? Era la reina Era la reina Pero creo que fue en plan un día, es que ya sé que estás hablando con alguien más Y luego, pero ¿por qué? Porque te levantas a las 3 de la mañana todos los días Aparte de comer, que era lo que estaba haciendo antes, yo soy una persona fumadora, por desgracia Y hago un inciso en esto, no quiero que nadie de vosotros fuméis nunca, sobre todo si sois jóvenes porque es una puta mierda A ver, pero reina, no tienes nada de malo Yo cuando me estoy quitando la cama ahora, o sea, antes no porque estaba comiendo, que me da vergüenza Pero ahora sí que estoy fumando, ¿vale? Y no quiero nunca, 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 nunca que ninguno de ustedes, ninguno de vosotros Fume, sobre todo si sois jóvenes Si estoy fumando ya, y estoy más jóvenes que yo, por favor, dejadme, porque yo también era típico Decía, estoy fumando con 14 años, a los 20 los dejo, mentira, ¿vale? Y es una gran lección de vida que os voy a dar ahora mismo, no lo hagáis nunca, ¿vale? Y esa es la razón por la cual quito la cama, ¿vale? Antes sí, que lo hacía por comer, sí, pero estaba comiendo y tal y cual, y ningún problema Pero no me gusta, no me gusta, no me gusta y sobre todo la gente más vulnerable, más jovencita Que se deja llevar Fumar no es ser guay, al contrario, fumar es ser una puta basura en la vida, ¿vale? Nunca fuméis, nunca, ¿vale? Que es algo que os voy a decir como experiencia, ¿vale? Experiencia propia de una persona que a lo mejor os lleva 10 años, no sé cuántos llevo Viva el community manager de Tortilla LAN, es el mejor manager Auron, ¿el community manager está en esta llamada? No, no, no está, lo hemos contratado una empresa, es increíble Es un poquito agresivo, ¿no? Es de la misma empresa que nos hizo el escape room en Marbella Escucha, que yo el otro día digo que era lo de irrompibilidad y me dice, te falta calle, bro Pero bueno Betra, Betra le dijo algo, a la cuenta le dijo, vete al infierno Se le deberían dar un premio y me insultó Madre mía, tío Está muy enfadado ese hombre Le voy a decir que tuitee algo A ver, a ver, ¿cuál es el tuit? A ver cuál es el tuit Qué bueno Ya verás, ya, ya verás Ya quiero verlo, ya quiero verlo Qué bueno Yo qué sé, a lo mejor es 60% yo y luego, yo qué sé, fumadas, ¿sabes? Yo qué sé, yo no oiría disparos en mi puta cabeza Lo guapo, lo guapo No me considero tan loco Lo guapo es tuyo, no seas tan humilde Lo guapo es tuyo, ¿cach? Humilde, valor De verdad, iros al hotel Me gustan, ¿verdad? Bueno, un poquito Yo a mí un poquito Espérate que me interesa Nos vamos a recasar, Juan y yo Paga, Juan, los boletos De otro continente Vas a tener I'm my lady, yo pago el taxi El taxi tiene el tanque full Un poquito de whisky con Red Bull Maraya y el booty